Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este vídeo les voy a explicar, les voy a comentar cómo poder recibir donaciones o recibir cobros desde una página web. Bueno, tenemos que tener una cuenta configurada en Paypal, que esté bien configurada y que recibamos pagos y que podamos hacer pagos. Hay una página o un enlace directo que os voy a dejar en descripción para llegar al enlace, donde nos dará una página para poder cobrar. Os pasaré esta página, le dais a comenzar y nos creará un vínculo por el cual vamos a mandarlo a nuestros clientes o a nuestros donadores para que nos puedan hacer el ingreso del dinero. Ya tengo el vínculo hecho, ustedes le darían y os crearían un vínculo con el nombre que tenéis en Paypal. ¿De acuerdo? Iríamos a mi Paypal.me y aquí es donde tendríamos la página que vamos a enviar a nuestros seguidores. ¿Vale? Se puede compartir por Facebook, por Twitter y por correo electrónico directamente desde aquí. ¿Vale? Si queremos que nos ingresen una cantidad determinada, pues después del vínculo pondremos una barra y la cantidad que queremos. Ahora lo probaremos, una opción para ver la página y una opción para ocultar la página. ¿Vale? Pues bueno, copiaríamos, le daríamos a este enlace para copiarlo al portapapeles. Abriríamos pues otra pestaña para verlo ahora. Podríamos pegar la cantidad, pues pondríamos barra, pues que nos donen 13 euros. Los 13 euros le daríamos. ¿Ok? Y nos aparecería la página en la que nos harían el ingreso. Sería pues el titular de la cuenta, enviar dinero a ta, 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 ta. Y bueno, pues le darían a siguiente. Ellos tendrían que tener una cuenta de Paypal. En este caso yo no me puedo hacer un ingreso a mí mismo. Bueno, pero saldría la cuenta de Paypal de la persona. Y si no tuviera, pues le daría la opción de crearla. ¿De acuerdo? Bueno, pues si tenéis algún cobro o pretendéis hacer alguna pestaña para hacer donaciones a vuestro canal o alguna cosa así, va muy bien. También lo podéis enviar por WhatsApp este enlace. Y bueno, a mí me ha funcionado algún caso, algún cobro que he tenido y me han hecho el ingreso. Bueno, os dejo yo también mi enlace por si me queréis hacer alguna donación. Bueno, no es el caso, ¿eh? Que os vaya bien y un saludo. Hasta luego. Adiós.